Buenas, hoy voy a enseñar un poquito cómo está montada mi bici antigua, ya que la nueva es la Canon Dale que me estoy montando. Es para que vean los componentes, aquí tenemos los manguitos de AliExpress, transmisión, la maneta esta es SLX, pero la parte de atrás el desviador es XT, este es el manillar que se ve en el vídeo del día anterior, o sea, este vídeo teóricamente está subido el día después de subir el vídeo del tramo para que vean cómo quedó la bici. Aquí tenemos la suspensión que tengo, el amortiguador trasero, es un DNM de 200 milímetros de distancia de tornillo a tornillo y es el RCP2, ahí se puede ver, se regula tanto compresión, rebote y la dureza de lo que es el amortiguador, el muelle. Tenemos también las bielas, yo ya las tenía, entonces no las quise cambiar, eran unas XT antiguas, pero se le puede cambiar el plato, así que va bien, antes era transmisión 3x8, 3x8 creo que era, 3x9. Y ahora le metí el XT, el desviador trasero, el M8000, de 11 velocidad, con un plato, un cassette de Sunray. El Sunray de 11.46, de 11 velocidades más básico que había, me costó bastante económico. Aquí tenemos los frenos de disco, que la verdad no tengo quejas, la gente decía que salían malos y tal y cual, y la verdad que están bien, no tengo quejas, no son unos discos de alta precisión, pero están bien. La cadena es una cadena KMC, con eslabones plateados y otros negros. El plato de adelante es la marca esta, que no sé exactamente qué marca es y tal, pero salen buenos, la cadena la verdad que no salta, no me salto en ningún momento, así que, perfecto. Y que más, el siguiente es de fibra de carbono, lo que tengo la funda esta, lógicamente, porque si no, no hay quien lo aguante. Y nada, el plato de disco de adelante también, los lilas estos, que ni siquiera le he quitado esto. En el vídeo, una cosa a decir, en el vídeo, no había, porque el vídeo fue hace un par de semanas, no había quitado esto, lo que es la maneta de cambio trasero, de cambio del desviador delantero. Ni esto tampoco. Así que ya, así se ve la bici. Le puse aquí un fuelle también, para no estar cargándolo en la mochila. Va con una... Y esta es la Scott, que es mi bici vieja, que dentro de poco la usaré menos, porque usaré la Cannondale, lógicamente. Y nada, decir que el manillar, como pueden ver, está perfecto. No me da ningún problema. Y nada, esto es todo. Ya sabéis, como siempre, si os gusta, dedito para arriba, y nos vemos en el próximo vídeo.